Sueño Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te lego, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofia Dices que eramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté la sala, se te hizo volar, se te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te lego, solo te deseo, eh oh Mira Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sé que no, yo soy yo, 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 yo Mira Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofia Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada, Sofia Hey, 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 hey Y por qué no me dices Mira Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofia